¿Sientes que tus actividades diarias no dan el resultado que esperas? Esto tiene que ver con la ley de Pareto y el foco. La primera vez que oí hablar de Vilfredo Pareto y su ley fue hace ya algunos años cuando trabajaba en una multinacional en la que aplicaron esa ley de Pareto para seleccionar los clientes que realmente estaban dando el 80% del beneficio. Vilfredo Pareto fue un economista y sociólogo italiano que habló por primera vez de esa ley en un libro publicado en 1896. El señor Pareto se dedicó a observar su entorno. La verdad es que no sabemos si se aburría mucho, pero bueno, no tenía internet ni televisión, me entiendo que sí. En esa observación se percató que el 80% de las tierras en Italia se encontraban en el 20% de las manos más influyentes de la población. Pareto estudió esta proporción en otras áreas y se dio cuenta que se cumplía en muchas de ellas, tal vez no con un 80-20, pero sí un 85-15 o un 70-30, pero se cumplirá en cierta proporción. Piensa en tu vida, en diversas áreas. Seguramente el 80% de tus ingresos vienen del 20% de tus clientes. Pasas el 20% de la ropa de tu armario del 80% del tiempo. El 20% de tu tiempo es el que te da el 80% de tus resultados tangibles. Pasas el 80% del tiempo con el 20% de tus amigos. Y así en muchos aspectos. ¿Cómo podemos mejorar nuestro emprendimiento sabiendo esto? Hola, soy Mónica Salvador, bienvenida a mi canal, me encanta que estés aquí. En este canal hablamos de marketing, venta, desarrollo personal y todo aquello que pueda ayudarte a crecer tu negocio. Si aún no te has suscrito y te gustan estos vídeos, por favor hazlo y dale a la campanita y así estarás al día de las últimas actualizaciones. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Cómo podemos mejorar nuestro emprendimiento, nuestro negocio sabiendo esto? Bien, pues como decimos en coaching, tomar conciencia es el primer paso. Así que te propongo que analices tu negocio online y lo que haces en tu día a día desde que te levantas hasta que apagas el ordenador. ¿Tienes identificadas el 20% de las acciones que te darán el 80% de los resultados? ¿Has revisado esos ladrones de tiempo que te ocupan tanto que no te dejan ejecutar esas acciones? ¿El 20% de tus publicaciones en redes sociales genera el 80% de interacción de tu comunidad? Una vez has analizado los factores que realmente te aportan el resultado que necesitas, es hora de hacer limpieza, tipo maricondo. Quita todo aquello que no te deje avanzar, que consuma tu tiempo y que no te aporte realmente nada, que si lo analizas verás que hay un montón de cosas. Quédate con lo valioso para ti, lo que te ayuda a llegar a tus objetivos. Esto no significa que te deshagas de todo. Imagínate que digo, me quito el 80% de mis clientes porque solo me aportan el 20% de valor monetario. Pero yo no te recomiendo eso, ya que es posible que alguno de esos clientes puedan crecer y pasar a estar dentro de ese 20%. Y además esos clientes, bajo mi punto de vista, que aunque no te aporten demasiado monetariamente, también son valiosos. Te pueden dar visibilidad de marca, pruebas sociales, experiencia. Lo que sí que puedes hacer es establecer una serie de parámetros para potenciar los que te dan más valor y seguir atendiendo al resto, pero sin la dedicación que planteas para el otro 20%. Esta ley de Pareto realmente la puedes dedicar a cualquier ámbito de tu vida. O sea, que revisa todos esos ámbitos de tu vida. Tu finanzas, tu productividad en el trabajo, tu emprendimiento, tus amistades, todo aquello que puedes mejorar. Y ahora que ya conoces la ley de Pareto, ¿qué vas a cambiar en tu día a día? ¿Te puede ayudar a lograr tus objetivos de una forma más eficiente? Si es así, déjame un comentario y estaré encantada de responder. Esto es todo lo que tenía hoy para ti. Recuerda que si te ha gustado, puedes darle like, suscribirte o solicitar un café virtual conmigo en mi web. Te dejo el enlace en la cajita de información. Nos vemos en el siguiente vídeo.